Hay un tema que está de actualidad en España, que tiene a mucha gente cabreada, que ha generado mucha polémica y hay otro pequeño sector de la población que está contento, imagino, entre los cuales me incluyo y es, bueno, supongo que es evidente de lo que estoy hablando, estoy hablando de el Ayuntamiento de Madrid ha prohibido los patinetes eléctricos. 72 horas para retirar todos los patinetes eléctricos de las calles de Madrid. Pero no son todos. Todos. A las tres empresas que los ponen. Es que no es todos los patinetes eléctricos de España, es los patinetes de las empresas de alquiler de patinetes. Sí, 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 es decir, si alguien tiene uno particular no está prohibido. Es que lo has dicho, es que sonaba que iban a ir por la calle y guardias civiles con Carmina al lado diciendo, eh, tú, 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 baja de ahí. Igual no he enunciado la noticia de la mejor forma posible, es decir, no han prohibido los patinetes eléctricos, han prohibido, o mejor dicho, han ordenado a las empresas que los ponen de alquiler que los retiren. Pero si tienes uno particular no está prohibido. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué? Eh, bueno, ha habido cambios en la regulación de la circulación por el centro de Madrid, por la zona más central. Y bueno, pues ha habido, hay medidas que prohíben la entrada a coches no residentes, coches de combustión no residentes, y a los residentes tienen que aparcar en parking o algo así, no sé, no me sé los detalles. El caso es que si tu coche contamina mucho no puedes pasar por ahí y ya está. Pero como parte de todas estas medidas, una de ellas es que los vehículos de este tipo, los patinetes eléctricos entre otros, imagino, no pueden ir por calles peatonales. Muchas calles en el centro son peatonales. Y el asunto es que estas empresas no especifican en ningún momento en su aplicación dónde pueden empezar y terminar los viajes, los usuarios. Por tanto, el Ayuntamiento de Madrid dice, si no lo especificáis, estáis incumpliendo nuestra normativa, por tanto, pues retiradlos, por favor. De lo cual, no sé por qué me alegro. Bueno, no sé qué tienen los patinetes eléctricos, Rubén. No sé si tú me puedes ayudar en esto, pero algo tienen que no me gustan. O sea, por una parte me parecen bien porque es como una oportunidad de diversificar el transporte y de... Toda esa gente que coge el patinete eléctrico no está cogiendo un coche o una moto o cosas que echan gasecitos y ensucian el aire. Pero al mismo tiempo, no puedo... O sea, cuando voy andando por la calle y me pasa por el lado alguien en un patinete eléctrico muy rápido, no puedo evitar pensar qué imbécil de la vida. No sé por qué algo tiene el patinete eléctrico que me genera... No sé. Pues a ti, como fanático de la Fórmula 1, deberías tenerle más cariño. ¿Por qué? No sé a qué te refieres. No, no, porque tú lo piensas y eso es velocidad pura. O sea, eso no te pide pan. Eso tú te subes, apretas el acelerador y ya... O sea, no es nada en contra del dispositivo en sí. No es nada en contra de nada realmente. O sea, en el fondo, mi cerebro dice esto es bueno, pero mi corazón dice cómo odio este aparato. Y no sé por qué. Mi cerebro no sabe por qué. Vale, por puntualizar, a partir de ahora las carreteras donde se pueden conducir es en las que está puesto, que es un 30 kilómetros hora, que pasa que a la gente no le parece suficiente y quiere derrapar. Ya me parece mal la gente que va en una bicicleta normal y corriente en la acera. Es que eso tiene toda su historia, porque es que la bicicleta es muy difícil llevarla en Madrid. O sea, no es que el suelo se mueva o que las bicicletas estén mal hechas en Madrid. Me refiero a que ir por la acera evidentemente no es buena idea y de hecho está prohibido. En teoría tienes que ir por la carretera, pero ir por la carretera te la juegas muchísimo. Especialmente en Madrid, una ciudad con mucho tráfico y no particularmente conocida por tener los mejores conductores de España. A mí como conductor y peatón lo que más me enfada de las bicicletas es el tema de la regulación. O sea, si la gente se sacara a un carril y tuviera que conducir de unas normas. Pero es que pasa que el tío que va con una bicicleta en pleno Madrid se marca unos derrapes que ni Fernando Alonso en sus mejores tiempos. Cuando ve que hay un semáforo se sube a la acera y sigue para adelante. Luego te cruza entre medio, te cortas del segundo carril porque claro, es una bicicleta, como tú le toques lo matas. Luego vas tú por la calle y el tío te empieza a pitar, a tocar el clax, la campanita esa desde detrás. Y me dicen, muévete, muévete, porque yo no me puedo parar. Yo no me puedo parar, yo no me puedo parar porque esto es como la película en la que si se paraba el bus morían todos. No puedo, no puedo, ¿eh? Y luego cuando ven que está el tráfico tranquilo otra vez se tiran para abajo. Pero es que al final, ¿qué eres? ¿Qué quieres ser? ¿Peatón? ¿Vehículo? ¿Qué quieres? O sea, aclárate. Esa es la cosa, es como una especie de crisis de personalidad vial. O sea, al estar en una especie de estado híbrido entre el peatón y el automóvil, es difícil. A menos que tengas un carril bici establecido para ti, que aún así la gente se te va a estar cruzando constantemente. Ya, bueno, pero es que, a ver, primeramente, lo que hacen muchísimos, que lo hacen casi todos, es tan rojo, pero yo hago el giro porque es que soy una bicicleta. Es que no me vas a hacer parar, ¿no? Sí que es verdad. O sea, yo, las pocas veces que he cogido la bicicleta en Madrid, estas públicas que hay, he seguido las normas de tráfico. A menos que, bueno, es que la mayoría de veces que la he cogido era muy tarde, entonces pues daba un poco igual porque la carretera estaba desierta. Pero te sientes muy raro parándote en un semáforo en rojo. O sea, es como que esta sensación de no pertenezco aquí, esta sensación de que hago parado en un semáforo en rojo para coches en una bici. O sea, yo no lo quería decir, pero a mí ya me han llegado ofertas de trabajo radiofónicas. ¿Qué me dices? Porque como han visto que soy tan patriota, me han cogido para el podcast de Canal Sur, que a partir de ahora se va a llamar Arriba... Arriba Andalucía. Arriba Andalucía. Arriba podcast. Arriba podcast. Me he puesto a pensarlo a raíz de los resultados políticos, ¿no? Podcastista. Sin entrar en ningún tipo de debate. He pensado en que probablemente soy de los pocos inmigrantes con capacidad para ser militante de Vox. No creo que te dejen. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Quiero decir, yo creo que mis ideas para con España, en cuanto a España, son más extremistas que muchos de los de Vox. ¿Quieres meter los tanques en Cataluña? Pues mira, no te iba a decir que sí, pero... Pero he recordado que el otro día un tipo con acento catalán me miró mal. A ver, vamos a matizar. Yo lo que soy es muy patriota. La gente que dice, por ejemplo, que ser patriota es algo horrible, deleznable y prácticamente equiparable a ser un genocida... Oye, pues relájate un poco. A ver, es que tenemos una historia difícil en este país con el patriotismo. Entonces, en nombre de la patria y en nombre del bienestar del país y de la nación, se han hecho muchas cosas muy feas. Entonces, hablar en nombre de la patria y en nombre de la bandera es muy raro. No, no, pero hay que aprender a matizar lo que es ser patriota. O sea, yo no me vestiría con una bandera para ir a comprar el pan. Pero te pondrías una boina de la bandera de España. Una boina roja igualda para ir a comprar churros a las 7 de la mañana. Pero, y esto quiero decirlo de forma que no se me malinterprete en ningún lado, soy una persona que es consciente de lo mucho que tiene España, de lo muy bueno que tiene España, y sobre todo de lo diferente que es el mundo ahí fuera, como para decir qué mala es España. A mí me duele, a mí España me duele cuando la gente dice, no, es que este país de mierda, este país de mierda, ¿de qué? ¿De qué? Si tenemos el metro medianamente limpio, ¿tú has ido a París? ¿Has visto el metro de París? ¿Tú has ido a Berlín? Bueno, eso es más Madrid que toda España, pero bueno, sí. Sí que entiendo lo que dices, hay como mucha tendencia... Es que la gente no lo valora porque lo he tenido, es toda la vida, esto es lo de que hasta que no lo pierdas no lo valoras. ¿Sabes? La única vez que he visitado mi país natal, ¿cómo me tuve que bajar del autobús? ¿Cómo? En marcha, Diego, en marcha. ¿Tuve que bajar del autobús en marcha? Eso es otro rollo ya. Porque el autobusero decía que ¿para qué iba a frenar? A ver, sí que hay como mucha tendencia al derrotismo, por así decirlo, a hablar de España como si fuéramos una nación del tercer mundo. Hay como mucha tendencia a querer pintar una imagen demasiado mala de las cosas, ¿no? O sea, yo he escuchado mil veces que si España es un país tercermundista, España y Están, lo cual, sencillamente, no verdad. Que si no vivimos en una democracia, que si vivimos en una dictadura, lo cual es no verdad. Que si tenemos, yo que sé, que si es toda mucha corrupción y muchas cosas, lo cual, bueno, es un poco verdad. Pero no hasta el punto de casi como de ruina total que mucha gente pretende, ¿no? O que mucha gente quiere... Obviamente hay muchas cosas malas y que se debería corregir. Pero recordemos que España es de los países con una democracia más reciente que hay en Europa. Sí que es cierto que existe un poco esa tendencia. Y coincido contigo en que no me parece útil, pero parece como que España está dividida en dos. Una parte piensa que España es lo peor del mundo y otra parte piensa que España es mejor que el paraíso. Y es como, ¿no queda nadie moderado o sensato en el mundo? A ver, yo voy a ser claro. Es como que la mitad de la población vive en la España del siglo XVI que cree que domina el mundo. Y en cierto modo lo hacía. Y la otra mitad de España vive en la España de 1899 que cree que ha perdido todo y que se siente con ganas de suicidarse a nivel nacional. Es como, no hay un punto medio. A ver, yo voy a hablar... Claro, quiero decir, ¿los ingleses van de Reyes del Mambo? Un inglés, o sea, un inglés, digo, una persona que piensa que es... Bueno, aquí entra el pequeño odio que le tiene Rubén a los ingleses, no sé muy bien por qué, pero siempre lo ha tenido. Una gente, una gente que adora desayunar. Siempre intento cortar lo de los podcasts, pero... ¿Fabadas? ¿Fabadas, Diego? ¿Fabadas? ¿Fabadas? ¿De desayuno? Coden unas lentejas ahí, ahí, a cara perro, ¿eh? Que comen lentejas también. Pensaba que eso era una cosa española. Sí, comen... O del sur de Europa, por lo menos. ¿Sabes por qué comen legumbres? Para vivir. Por los carbohidratos, ¿por qué? Porque sus vacas son una mierda, ¿eh? Porque los pollos que tienen no han visto un grano de maíz en su vida. Métete lo que quieras con los británicos, pero no te metas con los estadounidenses porque nos dan muchas escuchas. No, no. Es que justamente es lo que iba a decir. Que los ingleses son unas personas que han mancillado la historia diciendo que España fue un latrocineo, un vilipendio, una tomadura de pelo, que parecíamos un agujero negro histórico, ¿eh? Y luego van ellos, ellos, ¿eh? Que los ingleses que, al fin y al cabo, son ladrones de cultura, ¿eh? Y mira, lo único que les ha salido bien a los ingleses ha sido Estados Unidos. Así te lo digo, o sea... Bueno, y Australia no está mal tampoco. Sí, claro, Australia no está mal. Una gente que vive en una isla en la que el 99% de las cosas que ves en la calle te pueden matar... A ver, Australia es un país que está muy bien si quitas de en medio las arañas asesinas y, no sé, y Nueva Zelanda también está muy bien y es un país muy chachi. Y el inglés es un idioma muy útil y quiero decir... Es como si... Y el fútbol, el fútbol es un gran invento. Diego, ¿tú sabes la de cuadros robados que tienen los ingleses? ¿Tú sabes la de... Lo mismo es que tendríamos nosotros si hubiésemos sido la primera potencia durante el siglo XIX. ¿Sabes quién tiene la culpa de todo esto? ¿Sabes quién tiene la culpa de todo esto? ¿Eh? Cuéntame. ¿Eh? Cuéntame. O sea, de todo. De todo lo malo. Todo lo... El veganismo... Los ingleses. Es que todo malo. Es que ¿cómo no vas a ser vegano con la mierda de ternera que tienes ahí? Me encanta porque siempre acabas hablando de comida. No sé. A ver, imagino que te haces más patriota de tu país. Es algo que he escuchado muchas veces cuando estás fuera de él. Lo cual es extraño porque a ti te ha pasado lo contrario. Te has hecho más patriota del país en el que estás, no del tuyo. O sea, que este es el tuyo también, pero bueno, ya me entiendes. Pero, no sé. No haber salido de España, o casi no haber salido de España, a lo mejor influye en eso, en mi caso. Pero, no sé. O sea, para mí es como... Me alegro de haber nacido aquí porque es un país en el que se vive bien y hace buen tiempo. Pero... En el que se vive de puta madre. Dilo bien, Diego. A ver. Si es porque se vive bien, me iría a Islandia. O a Dinamarca. No, en Islandia no se vive bien. No era muy buen tiempo, pero hombre, es uno de los países más seguros del mundo, con menos criminalidad. Diego, Diego. Un buen sistema educativo, no como el de aquí. Quiero decir... Diego, mírame. Diego, mírame. En Dinamarca, en Dinamarca, tú vas a una terracita, ¿eh? Vas a una terracita y luego te tienen que despegar de ahí los bomberos, ¿eh? Porque te has quedado... ¿Sabes cuándo fue la última vez que fui a una terracita en España? Vale, tú no cuentas porque eres una persona... No, es que yo tampoco lo sé, quiero decir. Tú no cuentas. Es que yo... ¿Me paro a pensarlo? Es que yo no podría... El único lugar al que me podría mudar de Europa y sentirme igual de feliz que aquí es Italia. Y con muchos peros. Es que hay pizza. O sea, quiere decir, hay pizza en todo el mundo, pero que allí es mejor. Diego, esa es otra cosa que me enfada. ¿Qué pasa? Esa es otra cosa que me enfada. ¿Te gusta más la pizza americana o qué? No, 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 no. Allí no tienen pizza con jamón serrano, lo cual es un gran invento de aquí. Vamos a ser muy claros, ¿eh? ¿Qué tiene que envidiarle? El jamón ibérico. ¿Eh? A la pizza. ¿Qué tiene que envidiarle? Una fabada a la pizza. Hombre, yo prefiero una pizza a una fabada. ¿Os ponen algo encima? Y que tiene que envidiarle un jamón ibérico a una pizza, el precio, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? No, pero con 100 gramos de jamón ibérico, que te costará más o menos, dependiendo de la marca. Sí, pues entonces, la cantidad, el hambre con el que no te deja la pizza. Quiere decir, a ver, Rubén, no sé. A ver, no, 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 no. La pizza, es que la pizza es algo universal. No puedes ir contra ello. Sí, sí, que yo la aprecio y la como y me encanta. Pero es que me enfada la gente que pone la pizza como si fuera el plato estelar gourmet, la máxima creación humana. A ver, francamente, yo creo que si los aliens viniesen a la Tierra y hubiese que darles un plato que sea representativo de toda la cultura occidental, por lo menos. Vale, una cosa es que sea universal. Sería la pizza, quiero decir, a todo el mundo le gusta la pizza, porque es de estas cosas que son tan variadas, las tienes hasta de chocolate si quieres. Pero que no a todo el mundo le gusta la pizza, Diego. ¿A quién no le gusta la pizza? Yo me acuerdo en uno de mis viajes en Roma... Conociste a un esquizofrénico al que no le gustaba la pizza. Son monstruos. La gente a la que no le gusta la pizza son monstruos, ¿vale? Y no merecen ser calificados como humanos. Estaba hablando con el vendedor de pizzas al corte. Que ellos, no sé si lo sabes, ellos tienen una plancha enorme de pizza. Echan un horno enorme también. Y lo que hacen es vender según les pidas tú, de tamaño, ¿no? Como el pa-pizza de aquí. Salvando mucho las distancias. Como el pa-pizza, pero más pijo. No, es que no viene corto de allá, Diego, como a papa pizza o cosas estas. Sino que te acuerdan al momento, en plan... Quiero un cacho como mi antebrazo. Pues aquí tienes, señor. Vale. ¿Vale? El caso es que estaba hablando con ese señor. Le pregunté, por saber un poco más de la cultura, le pregunté... ¿Qué le parecía a él la pizza? Y me respondió yo... Bueno, yo es que prefiero otras cosas. Si te soy sincero, no. Es un monstruo. Es que no lo entiendo, Diego. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sois así? ¿Por qué? ¿Por qué me gusta tanto la pizza? ¿Por qué eres tú tan patriota? Pues no sé, son cosas. Cada uno es como es. No sé si querrás hablar de esto, ¿vale? A lo mejor es demasiado turbio. Pero... Artículo 13. Si tienes alguna opinión en especial sobre el tema. Yo lo único que puedo decir es que estoy un poco harto de los anuncios de YouTube intentando convencerme de que haga cosas en su favor. Pero nada más. Lo que tengo entendido, lo he leído hace 10 minutos, es que es un artículo que endurece los controles de copyright, de contenido con copyright, y traslada esa responsabilidad, o carga mucho más esa responsabilidad en las plataformas que albergan ese contenido. Por tanto, YouTube, y YouTube como Facebook, Twitter, o cualquier otro sitio al que se suban cosas, va a tener que controlar de forma mucho más exhaustiva todo lo que pueda tener cualquier cosa con derechos de autor. Y eso incluye todo tipo de remixes, de memes, de parodias y de todo. Lo cual es mucho contenido. ¿Tú crees que realmente a YouTube le sale a cuenta hacer un control exhaustivo o bloquear directamente todos los controles que puedan contener algo? Esa es la cosa, que YouTube probablemente no haga eso, sino que directamente dirá... O sea, ellos tienen su algoritmo ya para detectar cosas con derechos de autor, pues lo endurecerán muchísimo y cualquier cosa que se asemeje lo más mínimo a cualquier cosa con derechos de autor que ya exista, pues no pasará el filtro. Lo cual, pues bueno, no será fácil, pero... La legislación europea lo que busca es, bueno, no sé, lo que busca el gobierno europeo es sacar una tajada de algo que ya le saca tajada. Que es verdad que quizás con esta ley pudiese sacar más, pero finalmente es imposible conseguir una herramienta que pueda probar a tiempo real si un vídeo es realmente motivo de salto de copyright o simplemente algo remotamente parecido. Sí, bueno, muchas veces es difícil incluso determinarlo escuchándolo en persona. Quiero decir, imagínate con un algoritmo que lo haga automáticamente. Exacto. Sí, es que, no sé, mi opinión está un poco dividida aquí, es decir... Por una parte es comprensible que a lo mejor quien controla los derechos de autor de todas estas cosas que se utilizan de forma prácticamente libre, pues evidentemente a lo mejor no les gusta, ¿no? Que nadie esté respetando sus derechos. Pero no sé hasta qué punto la cantidad de reutilización, y no solo de reutilización, porque no hablo de coger, yo que sé, una canción y ponerla de fondo en tu vídeo, sino de utilizarla para hacer una parodia o un cover o hacer, yo que sé, un meme con esa canción. Todos los millones de memes que hay con la canción All-Star de Smash Mouth, todos esos, o el 99,9% de ellos, los que no estén absolutamente irreconocibles porque estén muy distorsionados, se tendrían que eliminar. Y eso, no sé, me parece... O sea, lo entiendo por una parte en el sentido de que, vale, esta canción no es del señor que ha subido el vídeo, o la señora, es de otra gente, pero... Pero es que, cuando haces un remix, eso, actualmente sí que tienes derecho a hacer un remix, porque se considera que es una utilización sin ánimo de plagio, sino que es una... Claro, o sea, ahora mismo tú puedes subir esas cosas siempre que lo hagas sin intentar ganar dinero con ello. En cuanto el algoritmo lo detecta, le llega un mensaje de atención al youtuber, que si fuera solo un mensaje sí que entendería el cabreo en general de productoras y demás, pero es que realmente toda la monetización de ese vídeo va para la empresa grande, o sea, no... Exactamente. O sea, que ellos ya están ganando dinero por algo que encima más que daño les hace bien, quiero decir, vivimos en una industria en la que puedes hacer un producto de cualquier nivel de forma increíble. Antes los cantantes eran genéricos, quiero decir, hemos llegado a ver que ha triunfado en la música alguien como Bertín Osborne. Pero ahora vivimos en una época en la que cualquiera puede hacerse cantante y vivir de la música, aunque ni siquiera sea músico. Véase ahí Lorimoni. Sí, o sea, lo que yo he entendido, lo que yo he interpretado es que, dado que la responsabilidad va a pasar a ser la responsabilidad de controlar que no haya contenido con copyright en la plataforma, va a pasar a ser de la plataforma. No va a ser un asunto de, si subes algo con derechos de autor, no puedes ganar dinero y le damos el dinero que genere a la empresa que lo haya hecho, sino no puedes subirlo directamente. Y estamos hablando solo de YouTube, pero en realidad, o sea, esto es aplicado a todo el contenido, quiero decir, memes con una captura de una escena de Harry Potter, prohibido. Yo qué sé, vídeos que tienen un pequeño fragmento de cualquier canción, no en YouTube, sino en Facebook, en Twitter, donde sea, prohibidos. Es decir, la sensación que me da es como de que... parece estas cosas que preocupan bastante, pero al final acaban no ocurriendo. Como que en el último momento llega una ola de sensatez y dicen, vamos a ver, no podemos prohibir internet, que es básicamente lo que estaríamos haciendo. Pero asusta un poquito, la verdad. El problema es que a quien le interesa realmente esto es a gente que de verdad quiere ese dinero, pero no entiende lo que va a pasar, porque es verdad que su dinero... Es verdad que están perdidos de dinero por algunas partes. También es verdad que ganan por otro tema de publicidad, porque eres un producto a nivel global, te pueden ver desde cualquier punto, pero es que los tiempos cambian. Hay que pensar la forma de explotar eso de otra manera. Sí, la verdad es que todo este asunto tiene como un aire a choque generacional. Sí. Un poco de quizás no entender realmente el impacto que puede tener una ley como esa, más allá del impacto que esperan de menos violación de los derechos de autor, que hasta ahí, bueno, todo bien. Pero sí, tiene un poco de... Quizás la gente que está haciendo estas leyes no es la misma gente que se está beneficiando de poder entrar en YouTube y ver cualquier meme o cualquier cosa, no memes, cualquier vídeo, cualquier tutorial de cualquier cosa que tiene una intro de 10 segundos con una música con derechos de autor. Quiero decir, a lo mejor... Si fuera eso, es que Wikipedia tendría que pedir licencia de uso, artículo por artículo, de todas las cosas que ha citado. Eso no sé si es el caso. Es decir, Wikipedia, hasta donde sé, siempre utiliza cosas con licencias libres y demás. Sí, pero si tienes que citar a una obra con concreto... ¿Sabes qué? Wikipedia te pide que para poder escribir algo tienes que tener una base escrita en algún lugar que cerciore que eso haya existido o haya podido existir, ¿no? Tiene que haber una base consistente y demostrable. Si la única demostración es un libro que acaba de salir de yo que soy escritora que ha escrito un libro, he dicho tal, si tú lo pones tienes que citar ese libro. Sí, bueno, imagino que utilizarlo como referencia no habría problema, pero si por lo que sea... Es que ahora sí habría problema. Ahora es una licencia de uso académico que tú por copyright la puedes citar siempre y cuando no quieras reproducir el contenido de forma idéntica para beneficio propio. Claro, pero quiero decir, si tú... O sea, por ejemplo, un artículo de Wikipedia sobre Don Quijote de la Mancha. Imagino que sí que habría problema si hay algún apartado en el que hay una cita textual del libro. Pero simplemente el artículo en el que dice es una novela en la que no sé qué, no sé cuándo... Eso no habría problema. Porque no estás... Depende de lo que digas. Y aparte ya estás utilizando el nombre. Ya, bueno, pero el nombre... A ver, no sé las tecnicalidades y los detalles, pero no creo que decir el nombre sea ilegal. No es que sea ilegal, pero te puede reclamar derechos de autor. O sea, ¿qué vas a decir del libro? Es que esa es la cosa. ¿Qué tienes...? ¿Qué podrías decirme, por ejemplo? Es que ya no es... Porque Don Quijote de la Mancha ya no tiene copyright, ya es patrimonio mundial. Sí, bueno, era un mal ejemplo, pero bueno, ya me entiendes. Sí, pues si yo cito un libro de Elvira Sastre, pongo Elvira Sastre, escribió este libro, tal, 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 argumento tal, ellos me pueden decir perfectamente que yo esté diciendo cosas de su libro que deberían decir. Ahí ya no sé si ese caso se aplica. Es decir, es como si yo hago un vídeo de YouTube en el que hablo de una canción. Si no pongo la canción... Es que ya no podrías. Es que eso creo que sí que podría. Si no pongo la canción, no creo que hubiese problema. Ni pongo la carátula del disco en pantalla ni nada. Simplemente digo, la canción Mi carro, de Manolo Escobar, es así, 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 y pasa esto y pasa esto. Pero si no estoy reproduciendo nada... No sé en detalle, pero no creo. Es que la cosa es que ellos lo que se quería encargar es todas las formas que la gente usa para evadir el copyright, que es como eso, el uso académico, el uso no tal... O sea, son cosas que ahora existen porque son obvias que tienen que existir. Es que no es uso académico, es simplemente reconocer la existencia de la obra. No creo que eso. Ya, ya, o sea, sí, imagino que... Claro, imagino que si solamente la citas el nombre, pues que habría que ver hasta dónde se aplica la norma. O sea, yo creo que es soberanamente imposible que esto se aplicara. Y si se aplica, pues seguramente no se acate la norma. Esto va a ser como la publicidad en España, que pasas más de los seis minutos... ¿Cuatro minutos que tenía permitido la...? No, me parece que la norma, al menos hace unos años, se actualizó a 19 minutos cada hora. Pero te estoy hablando de como en 2010 o así, no sé. ¿Seguro? Es que yo pensaba que era porque le salía más rentable pagar la multa. Pero que lo escuché en 2010, o sea, no te fíes de la memoria del Diego de 2010, pero creo que era una cosa así. Bueno, el ascenso de la ultraderecha en España, Diego. Uf, uf, uf. Creo... No sé si... Uf. Es un tema sobre el que tengo opiniones muy intensas, pero creo que no es buena idea hablarlo. Hombre, yo soy una de las personas más afectadas por el tema. No sé si quiero hablar de ello. Es que... Más que nada por no tocar... Es que sabes qué pasa, que no quería hablar de cosas de política y cosas así. O sea, no quiero que se convierta en un podcast de opinión política, pero creo que no es una opinión política... O sea, llega un punto en que deja de ser decir, no, es que este partido no me gusta lo que hace, o este partido me parece muy mal, y este me parece muy bien. Y pasa a ser algo básico, como es, el fascismo está mal. Creo que no está mal decirlo. Como dices tú, vamos a cortar esta parte porque sí que es verdad que sería meternos en temas muy fanganosos. Podéis encontrarnos en cualquier servicio de podcast que se precie, sinapsis.podcast, ¿no? ¿Sí? Sinapsis.podcast, no sé, sinapsis. O sea, buscad sinapsispodcast, pero que ya lo habréis hecho si nos estáis escuchando. La cosa son las redes sociales y eso. Pues eso, Instagram, sinapsis.podcast. Exacto. Twitter, sinapsis.podcast. Sin punto. Sin punto, sinapsispodcast. Exacto. En Facebook, sinapsispodcast. Exacto. Y el email, sinapsis.podcast.com. Exacto. Punto com. Y la página web, evidentemente sin punto, porque eso sería una locura. Y, www, 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 ¿somos HTTPS o HTTPS? Imagino que sí, sí. Sí, ¿a cuál era esto? HTTPS. HTTPS, dos puntos, barra, barra. Pero que si lo pones sin la S, te redirige, o sea, que tampoco... O sea, barra torcidita. O sea, la que es... La barra, la del 7, la que va para adelante. Bueno, es que en Inglaterra es distinto, en inglés, en... A nuestros monstruos, en SS es distinto. La que está encima de la interrogación, chicos. La que va de abajo hacia arriba, de delante atrás. Es que estoy mirando el teclado en inglés, digo. O sea... Pero lo estoy haciendo universal. La que si fuera una gráfica del dinero que tienes, serían buenas noticias. ¿Vale? No la otra. En fin. Bueno, acabo. Despedimos aquí el podcast, chicos. Ya sabéis, todas las redes, como he comentado antes. Instagram, sinapsis.podcast. Twitter, sinapsis.podcast. Facebook, sinapsis.podcast. Y el email, sinapsis.podcast.gmail.com. Podéis enviaros lo que queráis. O sea, feedback, algún tema del que queráis que hablemos. Una foto vuestra para publicar en el podcast. Y bueno, espero que os haya gustado. Y hasta la semana que viene. Ah, y que tenéis en la página web un apartado que pone enviadnos un algo. Siempre lo digo, nadie envía nada nunca. Pero bueno, en fin. Nadie nos envía nada de ningún sitio, digo. Ya, de ningún sitio. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?